¿Qué es la justicia de la justicia de Estados Unidos? ¿Qué es la justicia de la justicia de Estados Unidos? Como producto de la cuota que le pertenece legítimamente, y voy a reiterar mucho la palabra de legitimidad, porque así es, le pertenece legítimamente a la Federación Ecuatoriana del Fútbol, por el rubro o concepto de la preparación de su selección para participar en la Copa América y otros rubros afines a la actividad que realiza la Federación Ecuatoriana del Fútbol. En la parte de arriba pueden ver el nombre del Banco Guayaquil, que es donde ingresaron esos fondos. Es una transferencia normal realizada el 18 de mayo y registrada en la contabilidad de la Federación Ecuatoriana del Fútbol. Estos valores fueron emitidos directamente por Conmebol, a través del Banco Itaú de Paraguay, a la Federación Ecuatoriana del Fútbol, por la participación en la Copa América del año 2015. Gracias por ver el video.